¡Viva! ¡Escúchala! ¡Y dedícala! ¡Que viva el amor! Tú eres la luz, que mi vida ilumina, pero el rayo de sol ¡Uy! Que mi cuerpo calienta solo con mirarte Tú eres la flor de mi vida, tú eres verano, tú eres otoño, invierno y primavera Tú eres mi noche de amor, tú mi canción, tú sigues siendo la flor de mi vida Por eso quiero que entiendas, te quiero, que sin tu amor te juro que me muero Me matará el dolor si no estás a mi lado Tú eres mi noche de amor, tú mi canción, tú sigues siendo la flor de mi vida ¿Quién no ha dado nunca un solo paso en falso? ¡Ay, mi mamá! Y has sentido ganas de volver atrás ¿Quién no ha estado al borde de un abismo blanco y a punto de saltar? ¿Quién no ha estado al borde de un abismo blanco y a punto de saltar? ¿Quién no ha estado al borde de un abismo blanco y a punto de saltar? ¿Y qué más? Tantos errores, tantas veces he tenido que sufrir Esperando ver llegar tiempos mejores He pagado un alto precio por vivir Tengo derecho a ser feliz Yo tengo derecho a ser feliz Yo, yo tengo derecho a ser feliz Tengo derecho a ser feliz Te he prometido que te he de olvidar Cuanto has querido, yo te supe dar Solo he herido, así me dejas Sabiendo que mañana irás con otro al altar Llorarás, llorarás por tu capricho Si yo sé que es a mí a quien querés No podrás ser feliz con ningún otro Porque conmigo conociste el amor Suéltale la cadena al perro Richard Romero La mente maestra Y que vive el amor Dale volumen Y escúchala Dímelo Llorarás, llorarás por tu capricho Si yo sé que es a mí a quien querés No podrás ser feliz con ningún otro Porque conmigo conociste el amor Sí, el amor Sí, el amor